¡Venga! ¡Ay, pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Ah! ¡Soy como tú! ¡Ay, mi madre! Salió del otro lado. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no puede ser! ¡Aleja el pico de aquí! Mis amores, hoy veremos la reacción de los youtubers más famosos que ven mis suscriptores a la persecución y el final de Molly Macau en el primer capítulo de Indigo Park. Pero antes, regálame un gigantesco like y suscríbete para llegar pronto, pronto a los 100.000 suscriptores. ¡Ahora sí, comencemos! Al primer youtuber que vamos a reaccionar es a Silvio Gamer. Vamos a ver cómo fue su encuentro con Molly Macau. ¡Ah, hermano! Te lo juro que odio ese tipo de cosas. Odio los pollos. Vale, los pollitos. ¡No seas mamila! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, porfa! ¡Izquierda! ¡No! Odio las persecuciones de morir un montón en esta parte de Poppy Playtime, hermano. ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! La tengo detrás, ¿verdad? Aquí debo saltar. No llega. Vale, no muerto, no muerto. Estamos bien. Muy tope, muy tope. ¡Ah, ahí está! ¡Ay, ahí la vi de reojito! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Te prometo no volver a comer pollo! ¡Es muy rico el desgraciado pollo! ¡Pero por favor! ¡Has probado el pollo frito, desgraciada! ¡Amiga! ¡Ay, pío, pío! ¡Pío, pío! ¡No! ¡Soy como tú! ¡Ah, no! ¿Qué era ella? Una guacamaya, una cacatúa, ¿no? ¡No! ¡Es una guacamaya! ¡Guacamayera! ¡Ah, vale! ¿Aquí ya no me persigue? ¡Sí, aquí estoy! ¡Espera! Este lugar es solo para admins. ¡Ven aquí, nuevo admin! ¡Ok! ¡Y ahora, amigo! ¡Ciérrame la puerta! ¡Es el momento en el que lo cierras! ¡Ay, güey! ¡No vean eso, eh! ¿Qué? Esto estuvo bastante fuerte. ¿Y vieron a Silvio cómo se asustó? Y lo más chistoso es que, no prometo, no volvería a comer pollo. Pero es que el pollo es muy rico, el pollo frito. No, Silvio, no. Es que el pollo frito es muy rico, ¿eh? Bueno, mis amores, al segundo youtuber que vamos a reaccionar es a Meli Rico. Vamos a ver, vamos a ver qué tal fue su reacción. ¡Y! ¡Córrele! 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 ¡Estoy asustada! ¡Nos picoteó! ¡Nos picoteó por dos, Meli! Porque también quedé paralizada cuando Molly se vino encima. ¡No, no, no, no! ¡Qué feo es esto! ¡Mapache! ¡Mapache, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! No, 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 Meli, al parecer nada de esto te lo esperabas. Veo que te has quedado bastante sorprendida. Es que qué final tan impactante. Al siguiente youtuber que vamos a reaccionar es un personaje, Chuy Má. Y vamos a ver qué tal lo hizo Chuy. Va, va, va a salir de aquí. Esto es una persecución. Esto es una persecución. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ay, mi madre! Salió del otro lado ¡Ah! ¡No, mis amores! ¿Vieron? Chuy estaba esperando que le saliera del otro lado Y vaya sorpresa cuando lo ha atacado Ha quedado en shock Es aquí, es aquí, es aquí Sigue corriendo ¡Oh, espera! Esta es la sala de staff ¡Corre, corre! ¡Ábreme, ábreme! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la pub! ¡Ah! ¿Ok? ¿Ok? Esta es la mejor demostración, mis amores Cuando decimos He quedado sin palabras Quedé igual que Chuy ¿Ok, mis amores? Ahora vamos a ver a The Go Boom ¿Ok? ¿Vamos a ver cómo lo hizo? ¿Algo se habrá activado? Vale ¡Oh! ¡No! Te lo dije, bro ¡Ay, no! Me tengo que lanzar por acá nada más ¡Vámonos! Por acá Izquierda Por la izquierda La izquierda es la buena ¿O no? No sé ¿Viene detrás, chicos? Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo Por acá No era por ahí No era por ahí ¡Qué rayos! Me ha matado la Molly De Dego De Dego que quedó bastante sorprendido Realmente veo que esto No te lo esperabas ¡Qué gran reacción, Dego! Y al siguiente YouTuber Que voy a reaccionar Me encanta muchísimo La forma en la que hace sus videos Y es a Yondres G.C. Y tengo que poner Ahí Esto se abrió ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No me digas! Que me voy a empezar a perseguir ¡Sí! ¡No, no puede ser! ¡Aleja el pico de aquí! ¡No pudiste ni correr, Yondres Cuando ya estabas en las garras de Molly! ¡No! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡No me hablen! ¡No hay momento para tus indicaciones! ¡La tengo detrás de mí! ¿Por qué no la detienes? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué le hicieron esto? ¿Por qué le hiciste eso? ¡Inteligencia artificial! Total, Yondres ¿Y eso que eres su mejor amiga? Ahora imagínate ¿Qué nos podrá hacer a nosotros? No, mis amores Esto estuvo súper fuerte El siguiente youtuber Que vamos a reaccionar Es Kade Vamos a ver Vamos a ver Qué poco me fío de esto Me lo imaginaba Hola, buenos días A mí no me grites ¡Corre! Exacto, Molly Primero que todo Buenos días Y por favor No grites Me ha hecho Yam, yam Creo Con el pico Uy, no Mis amores Miren, no lo dejó Ni correr Espera Esto solamente es para empleados ¡Vamos! 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 ¡Abre! ¿Por qué? Me iba a decir ¿Por qué no abre? ¡Holy shit! Ha durado poco Nuestro compi Menos mal que era su mejor amiga De acuerdo contigo Kade Molly ha durado muy poco Pensaba verla en el segundo capítulo Pero ¿saben? Esto se lo ha hecho su mejor amigo Así que nosotros Ni modos Ni modos Ok, mis amores Al siguiente youtuber Que vamos a reaccionar Me encanta la forma En la que hace sus videos Y es ¡Dacito! ¡Ay, Dios! ¿Ahora qué? Es demasiado rápido Digo rápida He quedado cómodacito En serio Es que ha sido bastante rápida No dio tiempo de nada ¡Rumstaffoli! ¿Cómo que Rumstaffoli? ¡Ay, ahí viene la... ¡No, no! ¡Oh, pobre Dacito! Esto sí es realmente Quedar en shock No, mis amores Yo creo que Dacito Después de haber visto esto Creo que no pudo dormir, ¿eh? No, mis amores ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte fue esto! De verdad Al siguiente youtuber Que vamos a reaccionar Es Abancho Crack Vamos a ver Cómo le fue a Abancho Vamos a ver su reacción Mis amores Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Ándale! ¡No puede ser, Crack! ¡Se viene! ¡El pájaro malvado! ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, Cracks! Bancho buscando Y que por dónde me voy ¿Por dónde me voy? Pero si te fuiste Encima de él ¡Tú mismo lo buscaste! No, mis amores ¡Qué miedo! ¿Qué? ¡Corre, corre, corre! Yo voy ya rápido a este lugar ¡Vamos, vamos, vamos! Miren la cara de Rombly Y estaba preocupado, men ¡Oh, no! ¡Oh! ¡What! ¿Qué es esto, amigos? Esto Solo me lo esperaba, men ¿What? Yo tampoco me esperaba esto, Bancho Realmente esto ha sido bastante impactante ¡Bastante fuerte! Mis amores Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerden que si les gusta ver este tipo de reacción en mi canal Háganmelo saber en los comentarios Y también regálame un gigantesco like Y suscríbete De que así me ayudas muchísimo Y pronto, 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 pronto Seremos 100,000 suscriptores Nos vemos en la próxima en un nuevo video ¡Chao, chao! ¡Los amo muchísimo! ¡Chao, chao! ¡Carmen! ум Gracias por ver el video.